Estuve en el suelo y mil veces me levanté Estuve en las sombras sin saber en quién creer Estuve tirado y a nadie se lo conté Me sentía solo en el mundo rodeado de mucha gente Con la nave del año en la puerta, vistiendo Gucho y Calvin Klein Mi vida era joda, era fiesta, la gente me decía que era el rey Rodeados de panas que no eran amigos, que eran un peso en el bolsillo Que mientras estuviera sonando en la calle sería parte del corillo Por dentro yo, me sentía tan solo y vacío Hasta el mundo lo tenía todo y todos querían los míos Por eso yo, ahora lucho solo por los míos Porque nada le falta mientras siga vivo De la calle yo vengo, de la calle yo soy Y tengo claro, muy claro, para donde voy Agradecido, jamás me olvido De donde yo soy De la calle yo soy Y tengo claro, muy claro, para donde voy Agradecido, jamás me olvido De donde yo soy Me gusta que me subestime No me asusta, eso es lo que vine Si le dis gusta, entonces que camine Es la actitud la que a mí me define Año tras año Jocando la melodía Es un extraño que en la calle traje poesía Ando subterráneo que hay ajitos en la mía Porque había mucha monotonía Sea paciente cuando la esperanza demore Tengo presente siempre a los menores Le digo al niño del Sename que ore Se juntó arte elegante y el flore El sueño está lejano, pero se dio la mano Pero ha estado, tan notado, corte siciliano En la calle, de temprano Libertad pa' todos mis hermanos De la calle yo vengo De la calle yo soy Y tengo claro, muy claro, para donde voy Agradecido, jamás me olvido De donde yo soy De la calle yo vengo De la calle yo soy Y tengo claro, muy claro, para donde voy Agradecido, jamás me olvido De donde yo soy Dale mambo Oye Arte elegante y el flore Next slide Oh, el profesor delgado Fernando Rey en la casa Tito Flow DJ Crazy ¿Qué pasó? Vivo, yo vivo por lo mío Aunque en la calle se lidia Vivo, yo vivo por lo mío Que maten con la envidia Vivo, yo vivo por lo mío Siempre, siempre la familia Vivo, yo vivo por lo mío Siempre primero la familia